Este martes, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, alertó a la población sobre una presunta estafa que está realizando una mujer que está utilizando el nombre de la exregidora del Ayuntamiento de León, Olimpia Zapata, para solicitar dinero a personas en situación de vulnerabilidad a cambio de gestionar apoyos sociales. En ese sentido, el dirigente Blanquiazul aseguró que ya denunciaron dicho delito ante la Fiscalía General del Estado y advertir a la ciudadanía que ningún funcionario público ni mucho menos algún miembro de Acción Nacional puede ni debe estar solicitando dinero a cambio de apoyos de ningún tipo. Ningún programa de ningún gobierno establece la entrega de dinero a cambio de ser beneficiario. Los queremos alertar porque nuestra Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Olimpia Zapata, que aquí está presente, ya hizo una denuncia contra quien resulte responsable porque nos enteramos que hay personas desalmadas que quieren utilizar su nombre, su imagen, la estructura de partido, aprovechándose de la necesidad de la gente y están ofreciendo supuestas gestiones a nombre de gente que trabaja aquí en los comités, en el comité estatal o en los comités municipales y quizá utilizaron su nombre. Les están pidiendo dinero para supuestos trámites o viáticos para aprobar algún apoyo, pero ese apoyo nunca llega, ni les va a llegar. Por eso, este tema ya está en manos de la Fiscalía, pero lo más importante es que la gente esté atenta y no caiga en estafas instrumentadas para quitarle su dinero. Por su parte, la actual Secretaria de Promoción Política de la Mujer en el PAN, Guanajuato, Olimpia Zapata, detalló que hasta el momento han identificado dos casos en León, de personas a las que han intentado estafar, aunque no precisó el monto de dinero que se le solicita a cambio de los supuestos apoyos. Aunado a esto, señaló que ya interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado por su pasión de identidad y daño patrimonial. Y están utilizando en este caso mi nombre y dicen que la regidora Oli Zapata otorga apoyos. Cuando la gente les acepta o les llama la atención, reciben una llamada de pues quien dice ser la regidora y pues platica con ellos, les ofrece y en lo que hacen el trámite en el transcurso de este tiempo no llega, pero les pide dinero otra persona que trabaja en la oficina de enlace de gestión para trámites soviáticos que tienen que hacer la Ciudad de México. Yo me entero de esta manera a través de Facebook, contacto a algunas personas que me dicen que que si estoy dando apoyos, hablo con ellas y me dicen la situación, por lo que yo inmediatamente presenté mi denuncia ante la Fiscalía por su pasión de identidad y por lo tanto se está la investigación en curso, ya como daño patrimonial porque hay terceras personas afectadas y como comentó el presidente, aquí de León yo solo tengo conocimiento de dos personas, en todo el estado no te sabría decir, todos los detalles están con la Fiscalía justamente para no entorpecer la investigación, pues estamos esperando resultados, pero de León yo solo sé de dos, tres personas que se acercaron a mí para corroborar la información. Luis Medel, Noti 13